Noticias de la Kingsley El destino de Paula Gonu como presidenta de Gijantes sigue generando reacciones entre los jugadores y aficionados del equipo. En esta ocasión, el jugador de Spire Team, Roger Carbo, dio su opinión sobre el tema en su stream. Carbo dijo que Paula no puede dar un discurso en Twitch diciendo que ha estado muy implicada en el proyecto. Y luego las jugadoras salgan y digan que ni la saludó después del partido. Lo que no puedes hacer es ir a Twitch, dar un discurso del palo. No, yo he estado muy implicada, yo he estado encima del proyecto, tal. Y luego las jugadoras salgan y digan, tío, que ni la saludo después del partido. Agregó que esa situación está fea y que Paula debería haber bajado a saludar a las jugadoras y tomarse fotos con ellas para motivarlas, como corresponde a una presidenta. También dijo que puede entender que Paula sea una chica ocupada, pero que haber ido al entrenamiento de Gijantes un día hubiera sumado bastante como presidenta. Ni la saludo después del partido. Esto está feo. Esto está feo. Y encima, ¿qué es eso? Si me dices que, vale, que Paula puede entender que seas una chica súper ocupada, que tengas muchísimas cosas que hacer, sí lo entiendo. Vale, pero un día. Por otro lado, Uri Pons, jugador de Gijantes, también dio su opinión sobre el tema y señaló que entiende que si Paula Gonu cobra dinero por su tiempo los sábados y hacer posts en sus redes sociales, el error está en poner de presidenta a alguien que no tiene la vocación de hacerlo y que lo está haciendo por una compensación económica. Sin embargo, las declaraciones de Carbó generaron desacuerdo entre algunos usuarios, quienes señalaron que otros directores de equipo como Casillas también hacen lo mismo y no se les dice nada, y que no es común ver a presidentes de equipo saludando a los jugadores después de cada partido. También criticaron que los jugadores ahora estén tirando palos sobre otros directores, lo que consideran incorrecto. ¿Qué opinas? ¿Crees que Roger Carbó y Uri Pons tienen razón? Dejen sus comentarios.